La semana pasada la justicia, la fiscal de la causa, le pidió al juez y el juez dio el ok para el cambio de carátula para decir que acá se trata de una desaparición forzada. Entonces empecemos a hablar con propiedad. ¿Qué quiere decir desaparición forzada? Tiene dos grandes aspectos. El primero, y esto lo explica las Naciones Unidas, no lo explico yo. El primer aspecto quiere decir que ha habido agentes gubernamentales interviniendo en la privación ilegítima de la libertad de esa persona. En este caso la gendarmería. El segundo gran aspecto es que el Estado, a través de sus agentes gubernamentales, es decir, la ministra Bullrich, se niega a dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona. Y es de manual lo que está sucediendo. Al mismo tiempo, el cambio de carátula cambia procedimentalmente todo. La izquierda es solidaria con el reclamo del pueblo mapuche. Me parece que no podemos mezclar todo con todo, que hay que respetar su pedido. Y no es todo lo mismo, ¿es cierto? No es todo lo mismo y se tiende, y además lo que nos preocupa es lo siguiente, la izquierda tiene plena solidaridad con el reclamo de tierras que es ancestral de los mapuches y cualquiera que estudie un poco de historia argentina sabe cómo ha funcionado la mal llamada conquista del desierto. Y la verdad que yo lo estudié en el secundario, así que los invito a repasar los manuales para ver lo que le ha pasado, digamos, al pueblo mapuche a lo largo de la historia argentina. Lo que pasa es que lo que sí nos preocupa sobre esta situación es que se trate de construir un montón de teorías de justificación, de criminalización y de demonización para esconder que no están buscando a Salteago Maldonado. Porque en los últimos 27 días la ministra ha hablado de la supuesta participación de Maldonado en la RAM. No tenía nada que ver. Que el... Jones Walla está pidiendo un Estado mapuche. No está pidiendo un Estado mapuche. Que lo habría matado un puestero. No lo mató el puestero, el puestero lo dijo. Que estaría en Entre Ríos. Y ahí sí genera esa discusión, que esto parece la dictadura. Porque la dictadura, ¿qué decían? Está en España. Entonces que una ministra de seguridad te diga, puede estar en Entre Ríos o en Mendoza, ¿qué quiere decir? Que no lo está buscando. Y que forma parte del encubrimiento. Y la primera denuncia por un compañero muerto, o sea, hace 36 horas, los que somos militantes, los que nos partimos a trompadas con alguien en la vida, no demoramos 36 horas para denunciar una desaparición. No lo sé. Si vemos a un compañero que lo retiran de un lugar, no paramos. Yo jamás en la vida hubiera demorado 36 horas para denunciar que aprendieron a un compañero. No, no, no. Desinformación y mentiras es inaceptable porque esto es un tema serio y una desaparición forzada. Salió la abogada y todos a decir que el habeas corpus se presentó a las dos horas de la desaparición forzosa de Santiago. Yo se me retracto porque yo leí por todos lados que eran 36 horas. Bueno, infórmese, porque ¿sabe cuál es el problema? Tal vez leo un solo lado de los medios. No, no, leí mucho, leí mucho. Pero les digo que están todas las declaraciones de la gente que estuvo y que fue víctima de la represión, que también tiene voz y tienen derecho a ser testigo y son testigos de la causa. Hay un montón de datos que no están porque hay secreto de sumario. Y nos encantaría que estén más disponibles. Pero ya se comprobó por pertenencia de Santiago en el lugar. Hay testigos que indican que estuvo ahí. En esto estamos de acuerdo que violencia no quiere a nadie, Manuela. No, nosotros queremos derechos y yo creo que acá hay algo muy importante. Argentina tiene una reserva de lucha, una tradición democrática enorme. Es un país que ha tirado abajo una dictadura con la movilización y que justamente por toda esa tradición de pelea por los derechos humanos, cuando ve algún indicador, un símbolo, algún elemento parecido reacciona. Y quiero recalcarte que este viernes, que se cumple un mes de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, desde el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, estamos convocando una movilización a un acto en la Plaza de Mayo donde esperamos que todos los sectores se sumen a exigir la aparición con vida allá de Santiago. Esa es una tradición de lucha muy importante que hay en nuestro país. Los derechos se tienen que proteger. Yo creo sinceramente que el violento en este momento es el Estado.